Hola chicos, estamos de acá, faltan 14 minutos, 4, ¿cuánto van a correr? 2 horas, 3 ¡eh! ¡96 kilómetros! ¡Impresionante! ¿Equipos o individuales? Equipos Equipos, muy bien, muy bien, ¿individual? Muy bien, muy bien Bueno, acá estamos preparados Vamos a ver, ya estamos en Pinamar ¡Veis, es famosa! Nuevamente, con mi t-shirt de mujer araña ¡Honda! A ver, ubiquemos los ¡Ajú! Vamos acá con los chicos Estamos acá en la gala Estamos sacando fotos, videos, firmando ¡Resulto lo que pasó, pasó! ¡Resulto lo que pasó, pasó! ¡Entre que tú y yo!